Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Leo, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. En la cuestión laboral, en la cuestión de tu trabajo, nos dice que estás experimentando nuevamente sensaciones totalmente diferentes. Te están dando la oportunidad de que se aperturen esas cuestiones económicas laborales en tu vida. Estás saliendo de una racha negativa, estás saliendo de una muy mala racha en la cuestión laboral en la cual te dejó muchas heridas emocionales, en la cual te dejó también emociones negativas de no querer volver a entrar a algún trabajo en donde tengas que relacionarte con seres humanos por toda esta situación energética de la cual tú vienes saliendo. Te dice el universo que tienes una gran oportunidad delante de ti sin ningún miedo, sin ninguna preocupación. Trata de desempeñar ese trabajo que se te está encomendando y vas a ver que de ahí las puertas se te van a ir abriendo para más y más y más. En tu negocio, te dice el universo, que ha llegado el momento de que le hagas caso a esa mujer que está a tu lado. Es una muy buena guía económica, es una muy buena guía en cuanto a qué tienes que invertir, qué no debes de invertir, pero también ten cuidado, no le des mucho poder porque después, bueno, pues entonces los papeles se van a invertir. Va a terminar siendo ella la dueña o la jefa del lugar en donde tú estás, en tu negocio principalmente. Vienen decisiones, hay que tomar decisiones importantes. Tienes esas dudas de hacia dónde caminar, qué decisiones son adecuadas para tu negocio, pero te dice el universo que pronto vas a empezar a tener esa guía espiritual que te va a empezar a llevar de la mano para que tomes decisiones indicadas. Viene el éxito, viene la prosperidad, solamente es cuestión de que te quites el miedo que tienes y empieces a vivir, a disfrutar lo que ya tienes, ¿ok? En el amor te dice el universo, si en esta nueva relación que apenas comienzas es una relación de muy poco tiempo, si todavía en tus planes no está el tener una familia o en que la familia crezca, ten mucho cuidado porque estás muy propenso, muy propensa a que en estos días, en este encuentro sexual que vas a tener o que ya tuviste, puedas tener algún embarazo. Entonces, si no es lo que tú quieres, ten mucho cuidado porque aparte es una persona con la que apenas comienzas a estar, apenas llevan muy poco tiempo de conocerse en esa convivencia y bueno, pues entonces deben de tomar sus precauciones si eso es lo que tú no quieres. En tu matrimonio te dice el universo que estás a punto de festejar la llegada de ese ser humano que tanto has estado esperando, ese hijo, esa hija que has estado buscando, has estado esperando, va a llegar a esa noticia importante. Nada más aquí cuida todos los aspectos físicos, inmediatamente acude con los médicos para que empieces a llevar un tratamiento o tu pareja comience a llevar ese tratamiento indicado para que las cosas salgan lo mejor posible. Si estás en el periodo de la soltería, te dice el universo que es el mejor momento de tu vida. Estás conociendo qué es lo que quieres, te estás convirtiendo en un mago blanco porque hoy has decidido ser feliz, has decidido rodearte de gente exitosa, próspera y de buen corazón, has decidido alejar los chismes, la avaricia, la envidia de tu vida y estás teniendo un cambio totalmente de 360 grados. Eres una persona irreconocible para muchos o para muchas y eso a ti te está dando una satisfacción porque te estás dando cuenta que estás viviendo bajo el tiempo de tu poder superior, bajo el tiempo del Dios Padre que es el que te está bendiciendo en tu vida y estás muy a gusto. Eres una persona, eres un ser humano que siempre se está fijando en los detalles, siempre está como muy al pendiente de lo que hace, en tu negocio ganas juicios, ganas esas batallas importantes, entonces estás muy bien cimentado o cimentada, estás disfrutando de tu soltería, eso es algo que te está dando una satisfacción personal en tu vida. En general te dice el universo que estás empezando a ser un ser humano receptivo ante la vida, te estás dejando guiar por tu poder superior y por la energía del universo, eso es algo muy bueno, estás viviendo en el presente y eso es algo importante porque muchos seres humanos viven en el pasado o en el futuro, creando sueños que nada más se quedan en la cabeza y tú no, tú estás dándole vida a esos sueños, a todo lo que en un momento pensaste, hoy estás viviendo en lo que fue en algún tiempo tu futuro e inmediatamente empieza a ser tu pasado y entonces tú decides vivir en el presente, eso el universo te lo recompensa con éxito, con prosperidad, con salud física, mental y emocional. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 3, tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color que te va a ayudar a que sigas generando esa energía de estabilidad, de paz y de tranquilidad es el color azul y verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.